¿Por qué puede bueno que un hombre sublime? ¿Por qué me cuento? ¿Por qué tú eres bueno que un hombre sublime? ¿Por qué me cuento? Perfecto Tú que haces todo, todo poderoso, todo te pertenece La naturaleza te rindió menace porque tú eres bueno Grandes son tus obras y tu maravilla Del polvo de la tierra creaste esa nombre Yo presté tu aliento y le diste vida Créate aún perfecta, no hay que la iguales Porque tú eres bueno, un hombre sublime Todo te es perfecto Perfecto Porque tú eres bueno, un hombre sublime Todo te es perfecto Música Que a los cuatro vientos Que tú eres mi ley Que tú eres el dueño Que sin ti no vivo Eres lo que quiero Con ti no hay nada Tú eres el dueño De mi alma Con ti no hay nada Tú eres el dueño De mi alma Porque tú eres bueno, un hombre sublime Todo te es perfecto Porque tú eres bueno, un hombre sublime Todo te es perfecto Perfecto Porque tú eres bueno, un hombre sublime Todo te es perfecto Porque tú eres bueno, un hombre sublime Todo te es perfecto 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 Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.